No renunciaré A esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías Y a ese amor que tú me das con garantía No renunciaré A esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado Y a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No, no, no Ni a tu verso, ni a tu piel No renunciaré No, no, no Porque tú eres todo mi ser No renunciaré No, no, no Ni a tu brazo, ni a tu piel No renunciaré No, no, no Porque tú eres todo mi ser No renunciaré No renunciaré